...de México, hemos estado hablando durante los distintos noticiarios de aquí en el Telecomunicado de Chicago sobre esta terrible tragedia porque lamentablemente sucede una vez más. En este caso, pues se está hablando de por lo menos 19 personas muertas y más de 40 heridos en este municipio de Tultepec, en el Estado de México, y esto de acuerdo a las cifras de protección civil del Estado de México, pero se teme que el número aumente pues en cuestión de cualquier momento. Así hemos estado siguiendo muy de cerca esta noticia, tuvimos a Jacimen Pérez en vivo desde México, de acuerdo a las autoridades, tras el primer estallido, cuadrillas de emergencia, obviamente llegaron a esos talleres de pirotecnia cuando se registró otra en la que fallecieron bomberos, policías y también paramédicos, muchas personas están lamentando este hecho en estos momentos y como muestran esas imágenes, una extensa columna de hubo, pues era visible desde varios poblados a la redonda, estaremos monitoreando y al tanto de esa noticia en el transcurso de la tarde y por supuesto esta noche en la extensión a las 10 tendremos más información si es que está disponible.